En medio de llantos y sollozos, familiares, políticos y cientos de lugareños le dan el último adiós a Stalin Sánchez González, con una guardia de honor en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Paracho. Con voz entrecortada, su viuda dirigió unas palabras a su esposo, quien fuera asesinado la mañana de este pasado viernes, lamentó la violencia que invade Michoacán y confió en que el suceso no quedará impune. Pedir una disculpa si en mis palabras no hilo las ideas, pero los sucesos no han sido fáciles. Quiero decirles, con su permiso, presidente, que mi esposo siempre, siempre trabajó con un gusto, con energía, para el municipio, con alegría. Por su parte, discreto, sin aspavientos, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, acudió a las exequias del que fuera presidente municipal del lugar, Stalin Sánchez González, asesinado el pasado viernes por un comando a las afueras de su casa. El mandatario ofreció el pésame a familiares del alcalde perredista y reiteró el compromiso por esclarecer el crimen, que según fuentes policiales habría sido asesinado por media docena de hombres armados. De igual forma, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, advirtió que pese al asesinato del alcalde de Paracho, Stalin González, no se bajará la guardia ni se renunciará al propósito firme a la restitución de las instituciones y de la vida pública de Michoacán. Que sean los resultados, bajar la guardia. No podemos renunciar al propósito de seguir reconstituyendo la vida pública de las instituciones. No podemos ceder los espacios públicos a los criminales. No podemos renunciar al derecho de que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, las familias, todas, todos, podamos convivir en paz, en orden, en tranquilidad. Podamos desarrollarnos, podamos crecer, podamos luchar por hacer realidad nuestros sueños. No podemos. Por eso, convoco a nombre del Gobierno del Estado, para que todos quienes hoy somos víctimas directas y víctimas indirectas de estas agresiones, levantemos la vista, pongamos el corazón por delante y sigamos caminando para que la lucha de hombres como Stalin no sean en vano. Al asistir a las exequias, el encargado de la política interna también sentenció que no se cederá el espacio público a los delincuentes. Tampoco renunciará a la tranquilidad y paz para los michoacanos, manteniendo las aspiraciones a cumplir los sueños y anhelos de una sociedad en paz, desarrollo y trabajo. El funcionario estatal convocó a los michoacanos y a aquellos que han sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia a mantenerse firmes a no ceder a la lucha. Con imágenes de Fidel Hernández y Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.